¿Qué es la responsabilidad de los municipios? Las infraestructuras, los íconos turísticos, realmente fue un trabajo en estos años, Carlos, que ha sido muy positivo para el carlospasense, para el habitante de la región y para Córdoba. Y para nosotros los carlospasenses tener hoy esta inversión de más de 12 millones de pesos que ha hecho la provincia de Córdoba, no solamente en lo que es la instalación de las cámaras, sino que también tener en cuenta que todo el mantenimiento de los costos operativos también los lleva adelante la provincia. Esto es un programa que está llevando adelante el Ministro Macei, que es muy importante, porque antes si bien había algunos municipios que tenían esta posibilidad, había terceros de por medio, había empresas que el municipio contrataba, que hacía la inversión, y después había un canon a favor de la empresa, lógico, por la inversión, y que para algunos municipios se nos complicaba la cantidad de cámaras que necesitábamos para la inversión primaria. Así que este programa que habla de la responsabilidad de la provincia en la inversión, en continuar con esta estrategia de trabajo, bueno, ahora Carlos lo va a decir, recién acaba de anunciar que hay 10 cámaras nuevas para Villa Carlos Paz, o sea, 10 cámaras más, estamos hablando de más gente con posibilidades realmente de trabajar en la prevención, en lugares estratégicos, y un disparador, un disparador que hoy 40 cámaras nos cuiden, 40 cámaras que están desde el ingreso a Carlos Paz, todos los ingresos hacia adentro, esto también es un cambio de seguridad, cambio de paradigma, así como hemos marcado un cambio de paradigma en lo político en Villa Carlos Paz, también en la seguridad, porque antes teníamos 8 cámaras únicamente en 2 cuartos del pueblo, en lo cual era muy limitado el trabajo de la policía con esta herramienta, y hoy tener todos los ingresos controlados, todos los lugares íconos de Carlos Paz a nivel turístico también controlados, todos los corredores, todas las rutas, tanto provinciales como nacionales, controladas, todo lo que hace a las costaneras de Carlos Paz controladas, los balnearios controlados, las plazas controladas, los ingresos a los barrios residenciales controlados, hace realmente ver que esta inversión y esta prioridad de gestión que hemos hecho con Carlos no es menor, ustedes saben que permanentemente el vecino de Carlos Paz plantea que queremos más seguridad, hoy la crisis y la situación económica y cultural a nivel nacional nos lleva a que esto realmente tenemos que profundizar las responsabilidades y complementar los presupuestos provinciales y municipales para mitigar esta situación, y bueno, reconocer el trabajo de la policía de la provincia de Córdoba permanente con el municipio, Rubén García, que debe estar por ahí, que es el director de seguridad del municipio, ustedes saben que Carlos Paz tiene la seguridad urbana o la seguridad BSP más importante del interior de la provincia de Córdoba, 348 vehículos, más de 10.000 personas están en vía pública las 24 horas trabajando para la prevención, esto lo digo porque hemos preparado y capacitado todo lo que hace a áreas de vía pública del municipio, hemos sumado los prestadores de servicios, taxis, remises, transporte público, recolección de basura, todo el personal que ustedes ven en vía pública saben, los primeros auxilios son observadores preventivos preparados por la policía de la provincia de Córdoba, y han trabajado lo que es los buenos tratos, que siempre decimos que el empleado municipal sea cual fuera es la cara visible del municipio, y creo que esto nos ha llevado a Carlos Paz a sumarnos a esto que Carlos ha priorizado y ha bajado un claro discurso a los intendentes de la provincia de Córdoba para que nos sumemos y que cada uno de su lado provoquemos que el vecino de Carlos Paz o de la provincia de Córdoba se sienta más seguro y que tenga herramientas el Estado municipal para gestionar y para provocar lo que es la planificación y seguir invirtiendo, yo te voy robando los anuncios, recién también Carlos habló de más vehículos también para la flota de BSP, una flota que ya ha sido fortalecida por inversiones de la provincia de Córdoba, este es el primer módulo, también saben que planificamos política pública del Estado, el otro módulo que si bien va a estar contenido en algunas de las dependencias de centros vecinales cuando se inaugure, la intención es que cuando las cámaras necesiten más espacio público, ya tenemos realmente lo que va a hacer Carlos Paz acá 20 años por la cantidad de cámaras que podamos utilizar en los futuros programas, así que bueno, trabajando en comunidad, destacar la tolerancia de los centros vecinales, de las instituciones que nos reclamaban este tipo de trabajo mancomunado y bueno, como siempre planteamos la gestión, entendemos que nuestra gestión si bien está cumpliendo su segunda etapa, creo que el paradigma y el concepto de gestión comunitaria va por una tercera etapa en la cual claramente sigue siendo el protagonista exclusivo de su calidad de vida el vecino de Carlos Paz. Así que Carlos, nuevamente agradecerte, no solamente esto, todos los programas provinciales que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con la planificación, con los recursos que está invirtiendo la provincia en toda Opunilla, porque todos esos recursos han sido hablados por presidentes comunales, intendentes de la zona, que tiene que ver con agua, con cloaca, con gas, con impacto vehicular, con seguridad, que tiene que ver con íconos turísticos, que hace falta también potenciar siempre el valle en lo que hace a producto turístico, así que bueno, muy agradecido por toda tu presencia permanente, tanto en Carlos Paz, y en esto también soy testigo como miembro de la mesa provincia-municipio, este gobierno no ha discriminado, este gobierno le ha dado todas las herramientas por igual a todos los intendentes que hacen gestión pública en la provincia de Córdoba, y no es menor, es una mesa provincia que ha dado muchos frutos, que discutimos, que nos peleamos, que nos amigamos, pero que hay un concepto de estado claro en la institucionalidad del gobierno en la provincia que nos destaca. Bien, Ministro, por otra parte, con respecto de que se colocaron las cámaras de videovigilancia, ¿han servido, tienen estadísticas que ha bajado la inseguridad, que hay hechos que se pudieron esclarecer o evitar? Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad que todo lo que sea la tecnología en la aplicación de los programas de seguridad, en este caso la videovigilancia, nosotros ya tenemos 1.750 cámaras de videovigilancia, son domo de 360 grados que estamos incorporando en toda la geografía de la provincia, y decirles que esa videovigilancia es totalmente preventiva, predictiva, y también, por supuesto, de que ante alguna cuestión de algún hecho delictivo, es de muy fácil investigación policial, porque nosotros, a través de la fiscalía que corresponde, y la auxiliar de los investigadores policiales, de la dirección de investigaciones de policía, los hechos se esclarecen mucho más rápidamente, porque sabemos, tenemos la lectura de patente, estos chicos que están aquí, que hoy están haciendo el control, digamos, preventivo de la videovigilancia, las cámaras lo que tienen son 60 días de grabado, entonces nosotros podemos retrotraernos a ver qué auto pasó en el lugar, qué patente tenía, el rostro de la persona, absolutamente todo. Entonces, aplicar la tecnología a la seguridad es algo muy, muy importante, que, digamos, y otra de las cuestiones que tienen que ver con el tema del concepto de seguridad, lo que decía recién Esteban, la seguridad es un concepto más amplio, es la seguridad ciudadana, es la participación activa de todos los actores sociales que nosotros necesitamos, del gobierno provincial en este caso, de los gobiernos municipales, y también de los actores sociales, que son las instituciones, como él decía, los centros vecinales y todo, que colaboran activamente en esa seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene que ver con muchas cosas, con un chico que vuelva a la terminalidad educativa y que no esté en la calle, tiene que ver con la cultura, con el deporte, con el urbanismo social que Esteban hace en cada uno de los barrios, en la cual siempre me dice, y la verdad que yo siento mucho orgullo que se esté haciendo, de que Carlos Paz no es el centro que vemos nada más los que venimos de turismo. Carlos Paz está integrada por todos los barrios, en esos barrios de urbanismo social, y eso también es seguridad ciudadana, porque le damos la posibilidad de otro camino a nuestros chicos, a lo mejor, de sectores más humildes, que no sea el de la Tetrabric, el de la droga, el de las adicciones, después a lo mejor el de la delincuencia. Eso también es trabajar en seguridad. Ministro, le cambio de tema, y bueno, desde hace tiempo se está trabajando en lo que es el ejido municipal, ¿cómo está avanzando eso? ¿Y si se puede decir que para fin de año estaría aprobado? No, está avanzando muy bien, justamente hoy repasando temas acá con Esteban, le estaba diciendo que ya el proyecto está terminado, en Fiscalía General le están revisando, semana que viene nosotros le vamos a estar enviando los planos para que el municipio de Carlos Paz, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, tiene que hacer la ordenanza de ejido. Y una vez que esté la ordenanza de ejido, nosotros ya terminamos toda la planimetría y va a ser enviado a la legislatura, así que va a estar antes de fin de año, por supuesto. Y la verdad que Carlos Paz se merece un ejido por el, digamos que es nuestra perla del turismo argentino. Y segundo, que ese va a permitir darle un desarrollo estratégico, siempre Esteban dice que la municipalidad, y yo he sido intendente a los 29 años, y la verdad cuando escucho estas cosas a mí me da una alegría bárbara, porque yo hablaba de plan estratégico cuando tenía 29 años, en el año 87, tengo algunos más, pero creo que siempre hay que pensar en la ciudad a 25 años, nunca hay que hacer una obra pensando en que la hacemos y queda bien para los vecinos que están. Y Carlos Paz es la manera que está progresando, en la manera de las obras de infraestructura que se están haciendo, la tercera mano de la autovía y todo lo demás, muchísima gente como está viniendo va a seguir viniendo a Carlos Paz, entonces tenemos que, y ese ejido está planificando también una ciudad que se puede extender muy bien, cuidando como siempre él dice, todas las bellezas naturales que nosotros venimos a ver, digo nosotros, porque yo me incluyo como turista, me encanta a Carlos Paz y cada vez que vengo nuestra sierra, nuestro lago. ¿Y eso también hizo anuncios referidos a beneficios para las familias del OTH? Ah, sí, sí. Nosotros ayer firmamos en el marco del acuerdo federal de provincia-municipio que nosotros le denominamos de diálogo y convivencia social, en el día de ayer firmamos un convenio con los municipios en esa adhesión que habíamos tenido la semana pasada para llevarnos adelante un programa exactamente para viviendas sociales, llamamos viviendas semillas, porque en realidad la vivienda es de 32 metros cuadrados pero tiene toda una posibilidad de empleación. Tiene la cocina, por supuesto, comedor, baño y pieza y le va a permitir darle una pequeña solución a visa adicional. Nosotros vamos a aportar 495 millones de pesos a Carlos Paz, como cupo mínimo le corresponden 50 viviendas y justamente me decía el intendente que lo van a incorporar al programa Lo Tengo, con un sorteo de las primeras 50 en este caso. Y la verdad que para nosotros creemos que en este trabajo conjunto que hacemos con los municipios y en la mesa provincia-municipio y con la provincia dan este resultado. Que podamos decirle, también como decíamos recién en otras palabras, ¿por qué Carlos Paz 50 y algo más? Y porque no es porque es un gran amigo y es realmente un intendente que hace bien las cosas, que en Carlos Paz lo premiamos. Es porque le toca el índice de coparticipación. Nosotros le damos a todos los municipios como corresponde por igual, porque creemos en una Córdoba federal, una Córdoba que progrese en todos los rincones de la provincia y por supuesto trabajando a la par de los 427 municipios y comunes. ¡Gracias!